No, con Martín creo que no, porque él también quiere dirigir y bueno, quizá entre los dos queremos ser técnicos, entonces, pero él no podría dirigir en gimnasia y yo en estudiante, así que la dupla sería complicada. Rieger y estudiantes están descartados. Godoy Cruz tiene una política de contratar siempre técnicos jóvenes. ¿Podría ser una posibilidad como para empezar, como le pasó al turco a Sá? Sí, sí. Igualmente en este momento creo que Godoy tiene un gran técnico con mucho futuro y que le está yendo muy bien, pero uno no sabe qué es lo que sucede en el futuro y sí puede ser. Y en algún momento se ve una situación curiosa en la que Godoy Cruz te inscribió para jugar en la B nacional. ¿Te molestó en ese momento? No, yo estaba en Columbus y me llamaba a todo el mundo y me llamó creo que un periodista que tenía un programa en una radio de Buenos Aires que cubría el Nacional B y me sorprendió porque tampoco habían hablado conmigo, pero fue un poco curioso por eso, porque me inscribieron pero no hablaron conmigo. ¿Te convence el equipo argentino, la selección nacional? Y en todo caso, ¿en qué momento está el fútbol argentino como para enfrentar a otros equipos, incluso los mismos latinoamericanos? Creo que el fútbol se ha emparejado muchísimo. Más allá de Argentina tiene a Messi, hay que reconocer que Venezuela tiene un equipo. Vos analizás a Venezuela hace 10 años atrás y no lograba armar un equipo, no lograba armar una táctica, no lograba armar un esquema y hoy con eso alcanza para pelearle a la Argentina. Así que Argentina tiene que lograr también armar su equipo en base a jugadores como Messi, Guaín, Di María y otros, pero también tiene que Argentina armar un equipo que eso es fundamental. Y cuando lo tenga va a marcar muchísimas diferencias. Seguramente el técnico Sabela debe estar en la búsqueda de eso, encontrar el equipo para poder marcar la diferencia que puede marcar, porque a nivel jugador creo que todavía hay diferencias. ¿Te gusta el técnico Biza? Sí, creo que hizo méritos para estar ahí. Quizá muchos esperábamos a Bianchi dirigiendo la selección por qué era el momento, por la edad, porque ya ha sido un montón de veces que se lo venía nombrando y bueno, me parece que era él, pero bueno, me parece también Sabela hizo mérito para dirigir y bueno, la dirigencia dirigió a Sabela y hay que apoyar a él. Sabela.